Con la adquisición de nuevos vehículos de serenazgo para reforzar la seguridad ciudadana en el distrito de Nuevo Chimbote, también se suma la preocupación de los pagos correspondientes para el mantenimiento de las unidades y el salario de los choferes. Así lo advirtió el jefe de la Oficina de Administración Tributaria del municipio sureño, pues en los últimos años la recaudación de impuestos ha disminuido hasta en un 30%. A esta incertidumbre se le suma también el cumplir con los pagos de los trabajadores contratados en la modalidad de contrato administrativo de servicio, quienes aún siguen reclamando se les cumpla con sus salarios. Últimamente, ustedes han podido ver, creo que hace 15 días, la municipalidad ha adquirido vehículos para la seguridad ciudadana, pero esos vehículos requieren personal, requieren combustible, requieren mantenimiento para poder pagarlos. Esos gastos se cubren con los ingresos que la municipalidad diaria cumple a los muchachos. ¿Y el sueldo de los trabajadores CAS? ¿También son pagados con los ingresos propios de casa de la municipalidad? ¿Se podrían cubrir? Si mejoramos la recaudación, tenemos que cubrir eso, porque están presupuestados, están presupuestados, el pago de esos servidores están presupuestados con ingresos propios. Tan solo el último mes la municipalidad recaudó aproximadamente 700 mil soles, pero este monto no cubre por completo los gastos corrientes de la comuna. Entre algunas de las medidas que adoptó el municipio para aumentar la recaudación de impuestos es el informar a los contribuyentes morosos a Infocorp, que asuman 400 deudores que están en esta lista. Estos beneficios tributarios van, o a qué se debe, o a qué van embarcados, van embarcados directamente a la exoneración de intereses. Se les está cobrando el impuesto a prediar a los diarbitros y a los contribuyentes sin intereses, cero intereses, tanto en la deuda siempre y cuando esos contribuyentes paguen la deuda del impuesto a un predial de esos años. Es decir, contribuyentes que tienen deuda del año 96 al 2007, o del año 2004 al 2007 por impuesto predial, pagan esos años y le exoneramos los arbitrios del año 96 al año 2007. En este contexto, la municipalidad de Nuevo Echimbote ha programado un periodo de pagos para sus contribuyentes en el que se reducirán los impuestos. Debe acercarse a la oficina de administración tributaria.